Hay solo dos opciones, uno de nosotros será presidente y aquel que sea electo dejará una huella imborrable porque marcará con su presencia, con su capacidad, con sus intenciones, con su carácter, con su capacidad de unir o desunir a los venezolanos todo lo que va a ocurrir en Venezuela en los próximos 15 años.